En la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, posada encima de una calavera, se ve una rana de piedra. Según el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Benjamín García Hernández, los escultores tallaron esta misteriosa rana con el objetivo de burlar a la Inquisición. Para este investigador, la calavera representa al príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, fallecido en 1497, antes de haber cumplido los 20 años. La calavera alude a la muerte y a la supuesta resurrección de los cuerpos en las vísperas del juicio final. Y para los no creyentes, la resurrección solo llegaría cuando las ranas críen pelo. De ahí el sentido de la rana como figura de burlar a la Inquisición.